Buenos días, yo estoy acá en la Plaza de Aramas pidiendo a la población aliquipeña para poder costear mis viajes que va a ser en la ciudad de Tampagasta, Chile. Este campeonato, ¿cómo se llama este campeonato internacional? Va a ser el sudamericano en Chile en Tampagasta, la categoría sub-20. Sí. ¿Cuánto es el monto que necesitas para poder costear este viaje? Por temas de que va a ser una semana, la alimentación de los viajes, va a ser en promedio más de 3.500. Yo estaría pidiendo ya, a mí la he recordado casi 1.000 soles y lo que estamos pidiendo es lo restante para poder completar. Claro, vas a ir con tus papás también que te están apoyando, ¿verdad? Sí, voy a ir con mi madre por el tema de ser menor de edad. Así es. Bueno, entonces coméntanos un poquito más si es que has recibido algún apoyo también de las autoridades, alguien se ha personado a que tú, a brindarte este apoyo económico. Bueno, todavía las autoridades de empresas privadas no se han acercado hacia mí. Siempre ha sido el apoyo neto de la población arequipeña. Así es. Coméntanos un poco más sobre el colegio, ¿no? ¿En qué colegio estudias? ¿De qué distrito también eres? Yo estoy del distrito de Cerro Colorado, estoy en el colegio Jesús Maestro, que da por la avenida 54, donde yo soy brigadier de la sección de emigrantes. Así es. ¿Las autoridades de tu colegio también están apoyándote tal vez por allí? Bueno, en un caso hicieron una pequeña colecta, pero por ahora solo me apoyan por el tema de las tareas. Claro, por el tema de las tareas, ¿no? Aplazan estas tareas para que puedas continuar. Entonces, a ver, coméntanos también algún número de yape, para que pueda apoyar a la población. Pueden apoyar el número de yape, que es al 958-425-048, que está el nombre de mi mamá, Victoria Trapacá. Claro. Ahí también vemos algunas medallas que tienes. Coméntanos un poquito más sobre tus triunfos, ¿no? En este caso son campeonatos que has podido lograr. Bueno, en los últimos, en cambio, este año he sido el campeón macro-regional en categoría sub-16. Y por una semana pasada conseguí la medalla de campeón general en todas las categorías. Claro. Tu mamá también nos comentaba de que no solamente vas a participar en este campeonato internacional, sino que también vas a participar en otro campeonato próximo, que es en Callao. Coméntanos también sobre eso. Ya una semana después del viaje a Antapagasta, viene el campeonato nacional IMPAR, donde vas a una ciudad de Callao, donde yo voy a ir a defender mi título de campeón nacional. Claro. Ahí también necesitas un apoyo económico también. Para ello también se está costeando, ¿verdad? Claro. También estamos pidiendo un apoyo a eso, aparte, porque sería en provecho mil soles también. Claro. Bien. Tus padres también hemos visto que también no cuentan con la economía para poder apoyarte, ¿no? Por eso es que ustedes están realizando esta petición a la población, un apoyo social. Sí, por eso, porque no cuenta con la economía. Nosotros, mis padres, también pedimos ese apoyo a la población. Bien. Bien. Bueno, vuélvenos a reiterar nuevamente este número de apoyo para la población. Podría ser el número de IAPE 958-425-048. A nombre de tu mamá. No, eso no es el nombre de tu mamá. Mi mamá, Victoria Tarapacá. A nombre de tu mamá. Listo. Gracias.